TUNAS DE CHOCOPA Todo empieza con la recolección en la comunidad de tres tipos de arcilla. Se las mezcla en un batán para obtener una sola masa con propiedades especiales. Es un trabajo con herramientas rústicas. Aquí estamos, estimados amigos de Cariamanga, Canto Calvas y todos los que nos ven a través de las redes sociales. Este es el trabajo que hacen nuestros campesinos. Aquí vemos nosotros tres tierras que se han mezclado y le estamos nosotros ya golpeando para que se pueda mezclar y esté listo para trabajar. Esto no es cosa fácil. Por eso cuando vayan a comprar un objeto, una olla de estas, no estén pidiendo rebaja, miren el trabajo que hay. Ustedes en los supermercados van, compren y pagan lo que está. Este es el verdadero trabajo. Apoyemos a todos nuestros hermanos. Se amasa con las manos la arcilla para darle consistencia y flexibilidad. Se la estira y luego se la coloca en un plato de arcilla que hace las veces de torno. Se elabora una tira larga y se empieza a colocarla en la base para darle la forma a la vasija. La destreza y la experiencia de sus manos les permite poner tira a tira, rollo a rollo de arcilla y así darle la forma a la vasija. Con paciencia, amor y destreza, se construyen las ollas. Se agrupan en familias para ayudarse unas a otras. Su trabajo es en equipo. La una es el complemento de la otra. Hay un ambiente de reciprocidad y solidaridad. Cada una se inspira, usa su creatividad, aplica las enseñanzas que se pasan de generación en generación. Por dentro, así, así, por dentro, por dentro. Con una cáscara de zapallo o de poto humedecido, se da la forma redondeada a esta hermosa vasija. La elaboración de esta artesanía es cuestión de pasión y de concentración. En cada olla hay parte de cada artesana. Este es nuestro patrimonio cultural inmaterial, que usa técnicas ancestrales. Apoyemos a las artesanas de Tunas Chingulle, comprando sus ollas y sus hermosos productos para que no desaparezca esta artesanía. Unidos todos, lo podemos conseguir. ¿Quiénes fueron los que comenzaron con esto, aquí, este trabajo, aquí en la comunidad? No, yo no, porque para mí, yo soy, pequeñito, mi padre, mi madre, todito, tu sector de la chocopa, todo y todo este barrio. Aquí en la olla. ¿Y aquí tenemos esta olla? ¿Cuánto es el costo? Cinco. Cinco dólares. Miren, ustedes, cinco dólares esta hermosísima olla para que coman arrocito criollo aquí con esta olla. Tenemos un número telefónico que lo vamos a poner para que, si ustedes quieren, pueden llamar y comprar estas ollas sumamente baratas. Miren, ustedes, cinco dólares esta hermosísima olla para que coman arrocito criollo aquí con esta olla.